Desde el fondo ahí la salida, así que complicado siempre los cambios para los que no quieren salir Atención que viene Ufficori, Ufficori la tiene Ufficori ¡Gol! ¡Gol! Gol del Morelia Minutos del centro, error defensivo pero tremendo, es una pelota de 70 metros la que logra votar a favor de este jugador de Atlético Morelia, aprovecha muy bien Uchuari, de repente parecía que se le había quedado ya, vean nada más, el despeje de Ramírez, que mal te echa ahí a los jugadores es Barragán, verdad? que después se reincorpora logra con la barrida tocar la pelota pero para su mala fortuna le pega en el pie a Uchuari aquí lo vamos a ver, en la pierna izquierda a Uchuari y termina anotando el jugador de Atlético Morelia es una falla tremenda es autobol, no? no la mete Barragán es que en esta última toma creo que el que